...estadio que reúne todas las condiciones que exige el deporte, sino también la crónica deportiva, porque nosotros estamos instalados en una cabina con todas las condiciones que puede tener cualquier estadio de cualquier país, en donde se juega buena pelota, unas cabinas que están muy bien acondicionadas para todos los medios de comunicación a nivel nacional que se han hecho presentes para realizar sus diferentes transmisiones y la cobertura en el arranque de este campeonato. Y así es que todos estamos bien, los aficionados están todos sentados. Cuando hemos mencionado un poquito más de 4.000 personas, no es que están de pies, están sentados. Todos tienen su asiento garantizado, su silla garantizada para poder ver este espectáculo y lo que viene por delante. Y claro, aquí se van a escribir páginas del béisbol, de la historia fernandina más adelante, como lo hicieron también. El antiguo estadio Roberto Clemente, en el viejito estadio que funcionó durante muchos años, por más de 50 años, y que pasaron muchas figuras y que se recuerdan grandes momentos, como el honrón de Norman Cardoza, que fue lo reciente que se puede hablar aquel honrón en el 2004, cuando se lo conectó a Osvaldo Mairena de Chinandega para ganar una serie final y muchos, muchos otros eventos internacionales que también Masaya fue sede. Hoy tienen un nuevo estadio y lo deben, deben disfrutar realmente lo que está sucediendo a partir de hoy y también cuidarlo. Bueno, esto hace recordar a los ñañupas, hace recordar también a aquella gente de la Cruzada Alfonso Rojera Solorzano, de toda esa gente de mucha edad, de gente que tuvieron la oportunidad de jugar pelota aquí, y que se fueron sin tener la posibilidad de ver un estadio como este, pero que ellos fueron los pioneros de esto que hoy estamos viviendo, de esto que hoy la fanaticada de Masaya está viviendo y celebrando, y que esto es para la posteridad, lógicamente, algo que impresiona, es digno de reconocerlo, un trabajo extraordinario, cuando venimos nosotros, estuvimos hace unos días antes todavía, una semana de que entregaran el estadio, vino la comisión con el arquitecto Marlon Torres aquí, y le dieron alguna explicación todavía, y la gente estaba, por supuesto, entusiasmada, porque era un efecto del gobierno del comandante Daniel Ortega, de la compañera Rosario, de meterle candela a un estadio como este, que era ya una necesidad imperiosa, después de lo que, ya había comenzado la construcción, después de lo que vimos en Lindirí, todo el mundo se asustó, y dijo, esto justifica el nuevo estadio, lo que estamos viendo aquí, porque en eso, por supuesto, porque fue impresionante, y la gente se deportó, y la gente llegó en cantidades, y hubo gente que se regresó en los últimos juegos, porque ya no había cupo, tuvieron que hacer bleacher, tuvieron que poner toldos, ¿qué no se hizo, don señor? En esa oportunidad, allá en Lindirí. A las graderías metálicas y todo, sí, tantas cosas que se pudo hacer, o que se hizo durante el último Pomares, y que yo creo de que Masaya, Masaya está construyendo un buen equipo, para que durante mucho tiempo estén buscando cómo clasificar, y hoy con este estadio. Hoy podemos decir que Masaya está estrenando estadio, hoy inaugurando el estadio Roberto Clemente, y Ondex León, que lo hará en el 2024, y a lo mejor con una clasificación, los leoneses lo podrían estrenar también en la segunda vuelta del campeonato, probablemente, para la segunda vuelta del Pomares 2024. Decirte que habrá más de la fiesta deportiva, porque Nicaragua está construyendo estadios, porque Nicaragua está inaugurando estadios, y porque se siguen organizando eventos internacionales en nuestro país. Recuerdo hace unos años, y bastante atrás, muchas lunas atrás, le dijeron a Aldo Notari en Italia que estaba loco, y le dijeron que estaba loco, porque estaba construyendo estadios de béisbol en varias partes de Italia, incluso allá en la isla, y estaba, en ese momento, pues uno iba a Catania, y estaban construyendo un estadio, estaban en Palermo, y estaban haciendo este estadio. Entonces la explicación fue sencilla, estoy tratando de trabajar de futuro, si no tengo instalaciones, ¿dónde voy a practicar el deporte con los muchachos? Llegó a 60 y pico de entrenadores cubanos, con el tiempo, Italia fue mejorando, y lógicamente con los estudiantes italianos que iban a Estados Unidos, y que venían de regreso, con eso también fueron mejorando condiciones. Lo que digo es con esto, que se está mejorando, es porque el aliciente de un pelotero nuestro, el aliciente del chaval, lo que va creciendo, ver un campeonato doble A, y venirlo a jugar en un estadio como este, para él es un aliciente jugar aquí, ya no es en el potrero aquel, los alambraditos de ahí, también se recordara la ex alcaldesa de San Miguelito, cuando de un potrero, un potrero que prácticamente era lo que había, cumplió un sueño, una realidad, y se hizo el estadio, el único estadio en este país que lleva el nombre de Augusto C. Sandino, el estadio de San Miguelito, y era un potrero, e hicieron, me acuerdo que estaba un amigo nuestro que ya falleció aquí, que fue el hombre que construyó precisamente el estadio, que nos acompañaba, y se hizo. Por eso digo que cuando vemos esto, nosotros siempre queremos que la gente siga soñando, porque así con esos sueños, es que la gente hace posible que las cosas sucedan. Y eso ha pasado, y veamos, mucha gente probablemente no creía lo que iba a haber en Masaya. Yo escuché y leí algunos artículos de gente que decía, están locos, están soñando, pero ya la gente dejó de soñar, porque en realidad, se hizo una realidad. Doctor, bueno, todos los que miramos lo que tenía el antiguo estadio, que no se podía pedir más, y hasta ahí estaba la capacidad en ese momento. Pero hoy en día, tener esa pizarra, eso era como, eso era tremendo, un sueño tremendo. Era como para decir que estabas loco, pero, bueno, ahora es una realidad. La pizarra y todo lo que se mira, es más, el propio alumbrado, este tecnología de punta, lo que estamos viendo hoy, alumbrado precioso realmente, y todo, es que en realidad todo el terreno de juego que sí se ve precioso también. Y entonces eso provoca que el pelotero juegue con muchos deseos. Y por eso es que estamos esperando que en los juegos que están programados de Nicaragua en Masaya, la selección de nuestro país pueda tener una exhibición de juego, que todos se esmeren por brindarle el espectáculo que están esperando los Masayas, y que a la vez logren, lógicamente, su clasificación. Hay algo que apuntar y me parece que es correcto en este momento. Toda instalación que se construye necesita darle mantenimiento, necesita darle cuidado, porque esto me hace recordar en Puerto Rico, precisamente se hicieron en La Vega, en varios lugares, los estadios, y lamentablemente vino una situación económica dura para Puerto Rico, que abandonaron un poquito el asunto del trabajo en los estadios. Y llegó un momento cuando enfocan a alguien que fue a hacer un trabajo de varios estadios, y fue increíble ver que detrás del montículo, en uno de los estadios, había nacido un árbol enorme de varios metros. Montes, árboles, y ¿por qué digo esto? Porque una instalación hay que cuidarla, hay que presupuestar el cuido y tener a la gente correcta en el lugar correcto, exacto. Porque no se puede permitir que la gente venga y empiece a poner los pies encima de otro lugar, de otro asiento, donde no debe hacerlo. Ese ha sido un pleito en Managua. Hay mucha gente que cree que llegar al estadio Managua, yo estoy pagando porque vengo a ver el juego, pero poner los pies en el espaldar de la silla de la siguiente. Y eso no puede ser. Las sillas que vimos aquí, de muy buena calidad, las sillas que tiene el estadio Roberto Clemente. Y ojalá que se cuide, ojalá que lo cuiden y pongan a todas las autoridades a trabajar, a la gente que cuida, a los cuidadores, para que no se estén perdiendo cosas. Porque muchas veces somos muy dados a que las cosas, como dicen, no, lo que no cuesta hagamos las fiestas, no, si cuesta, si cuesta. Y hay que tratar de cuidar lo que tenemos, porque esto que estamos viendo hoy, esperamos que se mantenga. Y aquí, por no sé cuántos años más, pero que se mantenga en buenas condiciones. También todos los que trabajaron, que fue mano de obra nicaragüense, también hay que mencionarlo, todos que estuvieron en esta inmensa obra aquí en Masaya, pues también el reconocimiento y los aplausos también para ellos, porque es cierto que estaban realizando un trabajo, pero también, se puede decir, casi en forma, y todo lo que sucedió, la lluvia, el tiempo que hubo demasiado calor, y esa gente estuvo trabajando aquí día y noche, para lograr la realización de esta obra, a los ingenieros y todos los colaboradores que estuvieron en la obra también, pues ellos tienen algo que ver también en este, en lo que estaremos inaugurando hoy, este estadio bonito, este diamante del béisbol, que se estará inaugurando en pocos momentos con el partido de Puerto Rico contra Nicaragua, el acto ya se realizó. Así es que poco a poco ya vamos a ir entrando en lo que corresponde al juego de pelota, y a la parte técnica que van a exhibir también cada una de las selecciones nacionales, de los 11 países que estarán participando. Honduras no es que no quiso venir, era el país número 12, no es que ellos no querían, el asunto es que las lluvias también afectaron los pocos terrenos donde tenían para practicar, y esa fue una de las explicaciones que se dio hace unos, un tiempo atrás, se mencionó sobre eso, y era muy difícil tratar de preparar a su seleccionado nacional, por el asunto de las lluvias, también se vieron afectados, y por eso Honduras no está participando en este torneo, pero de ahí el resto sí, el grupo A que presenta a México, a República Dominicana, Puerto Rico, Argentina, y Nicaragua. Ese grupo tendrá cinco países, y el grupo B lo conforman Venezuela, Cuba, Panamá, Colombia, Curacao, y Costa Rica. Octavio, hola, Sevilla Castro, muy buenas noches. Buenas noches, Sergio Álvarez, queremos darle también las gracias a nuestros patrocinadores, Grupo Logístico, Empremar, Operadores de Comercio Internacional, Lincoln Electric, ninguna otra soldadura se compara con el poder y calidad de Lincoln Electric, Steel, 45 años en Nicaragua, siendo líderes en herramientas de uso agropecuario y forestal, Fungil Crema, elimina hongos y pie de atleta, Fungil Crema es un producto, Seguela, la Universidad Unicid, prestigio profesional es nuestra insignia, Universidad Unicid, Hooters, no te pierdas de disfrutar en pantalla gigante la transmisión del premundial de béisbol en Hooters, Fenodol, Dolosela Antigripal y victoria clásica, mientras ya los árbitros están en el diamante, ahí detrás del home play, para ser más específicos, detrás del home play se acerca Juana González, el manager de Puerto Rico, vendrá Aníbal Vega también para el intercambio de los line, y ultimar detalles acerca de cuáles son las reglas que prevalecen en el terreno de juego de este estadio Roberto Clemente, que será inaugurado de manera oficial con el primer partido oficial en cuestión de minutos aquí en Masaya, en la ciudad cuna del folclore nicaragüense, a punto de arrancar el partido, en breve presentaremos también los line-up de Nicaragua y de Puerto Rico, Steven Cruz, Steven Cruz será el encargado de hacer el lanzamiento de la primer primer pitcher oficial en este estadio, lo hará Steven Cruz, pitcher activo en el sistema de ligas menores con la organización de los cerveceros de Milwaukee, que recibió autorización, permiso para ser parte del equipo nicaragüense, y abrirá este juego Steven Cruz, Omar Sánchez será el lanzador abridor por Puerto Rico, Omar Sánchez y Steven Cruz, los lanzadores abridores les adelantamos para este desafío, el intercambio de line-ups y todo listo para el arranque del juego, el play-ball quedará por inaugurado, dos cosas, el torneo premundial, y también este majestuoso estadio de béisbol, el segundo que tiene Nicaragua, y vamos por tres, vamos por más victorias, porque vendrá otro estadio en León, en capacidad mucho más grande que este, casi el doble de este estadio, en capacidad de adicionados, con la misma infraestructura, así los mismos estándares, aquí vino a trabajar incluso, personas de Europa, aquí vino personal desde Europa, de algunos países, diferentes países de Europa, a instalar el sistema de pantallas LED, a través de las cuales, usted puede observar los anuncios publicitarios y demás, y la pizarra principal y pantalla principal de este estadio, fue instalada por personal calificado, europeos que vinieron a trabajar aquí también, el terreno de juego impecable, y estamos en cuestión de minutos, para tener el play ball en este estadio. Bueno, ya se están discutiendo, el intercambio de los line-ups, hay que mencionar que este joven, Steven Cruz, pues hay cifradas esperanzas en él, y principalmente Aníbal Vega, es del pensamiento que es un lanzador, que debe ayudarle mucho, él pertenece a la organización de los cerveceros de Milwaukee, y consiguió en este año, siete victorias y un juego salvado, tal vez la efectividad un poquito elevada en la temporada, pero es un lanzador que tiene muchas condiciones, desde que lo miramos lanzar, cuando todavía no estampaba su firma, y lo veremos ahora en acción, son pocos los peloteros firmados, que recibieron el permiso para jugar, y aparte de que también tengan la edad, para poder jugar en esta categoría, para jugar con la selección de Nicaragua, Aníbal Vega con esa responsabilidad, de buscar la clasificación a como dé lugar, porque se trata también del manager de casa, el anfitrión en este campeonato, y Aníbal pues a demostrar, que verdaderamente tiene la capacidad, y lo ha demostrado en otros equipos, lo miramos ya en el béisbol de primera división, este año fue bastante bueno, dirigiendo a Carazo en el Pomares, ya dirigió también al tren del norte, en el béisbol de la liga profesional, por un tiempo, ha sido coach también, entonces en diferentes equipos, y en las dos ligas que tiene Nicaragua, así que es un hombre que es importante, en el seleccionado nacional, aparte que en su carrera como pelotero, nada que discutirle a este bateador zurdo, outfielder y también jugador de la primera base, bateador designado en algunas oportunidades, un hombre que jugó siempre con mucha chispa, con mucha pimienta, y está saliendo en este momento, a atenderse la selección de Nicaragua. Esto es histórico señoras y señores, ya está el equipo de Nicaragua, atendido en el terreno de juego, la selección, sus jugadores en cada una de sus posiciones, listos para el arranque de este partido, Aníbal Vega que vistió además, el uniforme del equipo de la Fiera del San Fernando de Masaya, por largo rato fue pelotero, además guía, líder dentro del equipo de la Fiera del San Fernando, junto me llamó la intención, que cuando llamaron al cuerpo técnico, y a los integrantes de la selección de Nicaragua, a la raya de primera, solo mencionaron a uno o dos coaches, y no mencionaron, me parece, a uno de los grandes de Masaya, Norman René Cardoce Ramírez. Y ahí está detalle, no ha sido buen pelotero, siempre, siempre lo fue, principalmente con Masaya, Puerto Rico, equipo visitante, con Edgar Villegas, jardinero central, Pablo Sánchez, Ray Fielder, Kenen, Kenen, Irizarry, en tercera base, Luis González, primera base, Oscar Santos, bateador designado, Jan Contreras, segunda base, Yankel Ortiz, shortstop, Eduardo Acosta, Le Fielder, Víctor Torres, Cacher, y noveno, O. O. será el lanzador. Mientras que, la selección de Nicaragua, presenta, la siguiente, defensiva, ya vamos a presentarla, aquí está Nicaragua, con, Roger Leitón, en el jardín izquierdo, Cristian Sandoval, en el central, Godwin Bennett, en el jardín derecho, Cristian Moreno, es el shortstop, Elian Rayo, en la tercera base, estará en la segunda base, Luis Fernández, Fredil Chévez, en primera, Rodolfo Bone, el receptor, y Steven Cruz, será el lanzador, el firmado, por los cerveceros, de Milwaukee. Su primera apertura, veremos, su actuación, en este juego. Entre él, y Kenen Cruz, el granadino, estaba la decisión, de Aníbal Vega, para abrir este juego, Kenny Cruz, que incluso, destacó, en el campeonato de béisbol, de primera división, Germán Pomares, el primer lanzamiento, para el bateador, en turno, Edgardo Villegas, jardinero central, primer bate de Puerto Rico, una gran rivalidad, grandes juegos, han protagonizado, Puerto Rico y Nicaragua, la pelota, la pelota, la pelota, por la parte izquierda, detrás de, el home plate, patrocinados, por Lincoln Electric, ninguna otra soldadura, se compara, con el poder y calidad, de Lincoln Electric, la soldadura, del NIC, arrancó el premundial, está ya inaugurado, el estadio de béisbol, de Masaya, el Roberto Clemente, por primera, la tiene uno de Masaya, Fredville, Chévez, el primer out, este estadio, lo consigue, un Masaya, Fredville Chévez, hijo, del otrora, primera base, y después convertido, en pitcher, fue outfielder, también, Freddy Chévez, que fue firmado, por la organización, de los Astros de Houston, lo convirtieron, en pitcher, están en las menores, y después fue, lanzador, en el béisbol, de primera división, y hizo, incluso, selección nacional, ellos son originarios, de sus raíces, son leonesas, las de Freddy Chévez, pero, después, fue adoptado, aquí en Masaya, jugó, con las fieras del San Fernando, de ahí, que vino, a residir, aquí a Masaya, y aquí, se estableció, incluso, es el que se encargaba, de, me refiero a Freddy Chévez, el papá, del inicialista, Fredville Chévez, se encargaba, del mantenimiento, del estadio, allá en Nindirí, en Masaya, y que, y que lo hace, lo hace muy bien, porque conoce, perfectamente, le gusta, y bueno, ese es el aporte, de Freddy Chévez, hay, un detalle, en Steven Cruz, tal vez, no es que vamos a esperar, que vaya a conseguir, una buena cantidad, de ponches, pero, en ligas menores, en dos años, ha conseguido, 256, con, en un buen ritmo, en 234, episodios, 256, ponches propinados, en 234, innings, en dos años, en ligas menores, afuera, el reciente, el último picheo, el más reciente, que veíamos, parecía, que en la zona, no lo, decretó, el umpire principal, una bola, dos extrae, el conteo, fao, la pelota, rodando por la parte derecha, el béisbol, del premundial, a través de Viva Nicaragua, Canal 13, mañana, descansa, la selección de béisbol, de Nicaragua, y regresará la acción, el domingo, aquí mismo, en Masaya, Steven Cruz, el conteo, le es favorable, una mala, dos buenas, picheo bajo, y afuera, ahora, dos bolas, dos strikes, buen lanzamiento, en el conteo, en el que se encontraba, un picheo bajo, hacia afuera, en Slider, que soltó el derecho, Steven Cruz, ante Pablo Sánchez, el jardinero derecho, y segundo bate, de la selección, de Puerto Rico, espera turno, Kenen, Kenen, Irizarry, Irizarry, esperando turno, strike, tirándole el tercero, se lo llevó ahí, con un picheo, en cambio, de velocidad, y se va ponchado, con un strike, strike de calidad, como el grupo logístico, Empremar, grupo logístico, Empremar, calidad hecha, servicio, operadores de comercio, internacional, triple, W, punto, empremar, punto, ni, triple, W, punto, empremar, punto, ni, el primer ponche, en este estadio, lo consigue Steven Cruz, ante Pablo Sánchez, lo puso fuera, y dos out, hacerle un out al dolor, y la tensión, convita a Flenaco, para el dolor, y la tensión, una misma y rápida solución, que le den, invito a Flenaco, que bonita, ahora que nos presentan, la secuencia de los lanzamientos, muy bonito, ese trabajo, contra Pablo Sánchez, lo trabajó muy bien, Steven Cruz, arranque de juego, son juegos de siete episodios, siete innings, juegos de siete entradas, strike, encantado, para Irizarry, y algo importante, para un lanzador, también siempre, estar adelante, en el conteo, lo vemos, que no toma mucho tiempo, entre lanzamiento, y que teníamos, teníamos, entendido, que se está aplicando, el reloj, de tiempo, entre lanzamiento, y lanzamiento, para los lanzadores, el jardinero central, el chontaleño, Cristian Sandoval, atrapó, la pelota, falló, Kenneth, Irizarry, retiró en orden, Steven Cruz, incluyendo un ponche, no hubo carrera, vamos al cambio comercial, en breve, regresamos, tenemos la mejor, siempre presentado, y en calidad, y en seguridad, en esta, dos presentaciones, y en esta, sonido, Gracias. Gracias. En el inicio del partido, Cristian Sandoval es el primer bateador de Nicaragua, juega el Jardín Central, Milcar Pérez designado, Elian Rayo tercera base, Fred Vilcheves primera base, Godwin Bennett, Ray Fielder, Rodolfo Bone, Kacher, Roger Leiton, Le Fielder, Luis Fernández segunda base y Cristian Moreno, noveno bateador y shortstop, Steven Cruz el lanzador. Ya está bateando Nicaragua. Aquí está la defensiva de Puerto Rico, en el jardín izquierdo, Eduardo Acosta, en el central, Edgardo Villegas, en el jardín derecho, Pablo Sánchez, el antesalista, Kenen Irizarry, en las paradas cortas, Yaxel Ortiz, el segunda base, Jan Contreras, el inicialista, Luis González, el receptor, Víctor Torres, y el lanzador se trata de Omar Sánchez. Picheo Zurdo contra Nicaragua, abriendo aquí por el cuadro puertorriqueño, árbitro principal de Cuba, y si hay cronómetro de tiempo para los lanzadores. Juan León es el árbitro principal, es cubano, Julio Molina, está en primera base, es panameño, Walter Pavón, en segunda, de Costa Rica, y el dominicano, Julio García, el árbitro de tercera base. Y acaban de ponchar a Cristian Sandoval, se va ponchado el chontaleño, vio pasar el tercer strike. Strike de calidad como grupo logístico en Premar, operadores de comercio internacional, www.empremar.ni. Steel, 45 años en Nicaragua, siendo líderes en herramientas de uso agropecuario y forestal Steel. Bueno, el reloj de tiempo entre lanzamiento y lanzamiento está en la pizarra principal, así que el catcher en este caso debe estarle siempre indicando. No, en la pizarra que está enfrente, ahí está, vean los segundos entre lanzamiento y lanzamiento que tienen los lanzadores. ¡Fao! La pelota por la parte derecha, la conexión de Milcar Pérez, que puede batear a ambos lados del home play, lo hace en esta ocasión a la derecha. Está activo con la organización de los marineros de Seattle, hijo del hermano de Epifanio Pérez, que también jugó béisbol en primera división. Milcar Pérez, picheo alto, fao la pelota contra la malla, picazón ardor y mal olor, nuevo Fungil Crema elimina todos los síntomas de forma efectiva, Fungil Crema elimina hongos y pies de atleta, mantén tus pies sanos, producto Seguel. Omar Sánchez, pichear zurdo de Puerto Rico, iniciando juego. En Unicid, el prestigio profesional es nuestra insignia. Únete a una institución reconocida por su calidad educativa y contribuye al legado de excelencia. Tu futuro comienza aquí en el 2024. Matiando Milcar Pérez, espera turno Elian Rayo, picheo en curva, se quedó muy alto el lanzamiento. Tu corazón importa, cuídalo a diario tomando cardio vital. La fórmula de cardio vital con omega 3 reduce tus niveles de colesterol y triglicéridos naturalmente con cardio vital. En esta Navidad, conéctate más con tu lado creativo en tus superpacks, con todo incluido. Te dan doble internet, más música, videos y redes sociales gratis. En esta Navidad, que lo más importante, quede claro, con todo incluido desde 70 Córdobas. Actívalo, marcando asterisco 555, numeral opción 5, declaro, claro que sí. Ahí, enterrado el picheo para Milcar Pérez. Era un muy buen lanzamiento ahí del zurdo. O sea, un muy buen lanzamiento para tratar de engañar al bateador, pero sigue muy bien los picheos Milcar Pérez. Y no va encima de ese lanzamiento que venía muy bajo y se enterró al llegar al home play. Vamos a ver muy bien a Milcar estar como bateador designado en el seleccionado nacional. De acuerdo a la autorización del permiso, que no vaya a la defensiva. Aún y que aquí el tercer strike Milcar Pérez le cambiaron el picheo, una recta alta, altura de las letras. Lo engolosinó, seguramente lo vio que venía cómodo, pero era demasiado alto. Lo convirtió en extra y se fue ponchado. Un par de ponches conseguido aquí el zurdo abridor de Puerto Rico. Flower Center y su blado weekend. Descuento del 10, 20 o 25% solo en Flower Center, las flores que más viven. Ubicados de las oficinas de tránsito nacional, 150 metros al sur, 50 barras arriba. La pelota, Flower Center, Whatsapp, 76465103. Patazo en línea, la pelota e imparable hacia el jardín izquierdo. Aquí hay un cañonazo victoria. Cañonazo victoria clásica, victoria clásica. Más que una cerveza auténtica desde 1926. El primer hit en este estadio lo conecta a un matagalpino. Elian Rayo, originario de Ciudad Arío, Matagalpa, conecta imparable. Está en primera y ya el equipo de Masaya, si piden la pelota, va para el recuerdo de Elian. Para el recuerdo de este estadio también es el primer imparable que se conecta en este estadio. Uy, Sergio, usted de casualidad recordará el primer imparable que se conectó en el Estadio Nacional de Béisbol Soberanía. Vamos a... El primer hit, el primer hit, el primer hit. Vamos a buscar, caballero. Se inauguró hace rato ya, por eso es que en 2017 fue la inauguración. El primer honrón, si lo recuerdan. ¿De quién fue? El Merreyes, efectivamente, el primer honrón. Pero el primer hit en ese estadio, uy, lo tengo en la punta de la lengua. Fred Vilchevez bateando un Masaya y por eso el público aplaude aquí. Tiene fuerza, tiene poder, que si puede dar honrón, claro. Aquí cerca en Nindirí lo hemos visto dar batazos enormes a Fred Vilchevez. Y ya comienza a ser este, el estadio que se espera, ¿no? Un estadio de ambiente alegre. Esperando turno, Goodwin Bennett. Turno al bate patrocinado por Claro en esta Navidad. Que lo más importante quede claro con todo incluido desde 70 Córdobas. Actívalo marcando asterisco 555, numeral opción 5. Declaro, claro que sí. El Mundial de Béisbol a través de Viva Nicaragua, Canal 13, el canal de los grandes eventos de béisbol y boxeo. Recuerde que tendremos boxeo este sábado, mañana, si ya mañana es sábado. David Benavides contra Demetrius Andrade por la pantalla de Viva Nicaragua, Canal 13, a partir de las 7 de la noche. Y también tendremos la serie del Caribe. Abanica Fred Vilchevez, va el tiro a segundo, tiro a corredor, lo esperaron. En segunda asistió el intermedista Jan Contreras, buen tiro del catcher Víctor Torres. Atrapado en segunda, Elian Rayo. Abanicaba Fred Vilchevez. Se terminó la bateada, un guirín completo, cero para Puerto Rico, cero para Nicaragua. En breve, regresamos. Gracias. Amigos, estamos de regreso con la señal de Viva Nicaragua, Canal 13. Y en este inicio, este es el partido inaugural del premundial Sub-23, realizándose aquí en Nicaragua. Son las eliminatorias para el próximo mundial en China en el 2024. Y de aquí saldrán cuatro países clasificados, cuatro países clasificados saldrán de este torneo. Esperamos que Nicaragua sea uno de ellos. Apertura del segundo inning. Bateando Puerto Rico, Luis González. El primera base y cuarto bate está tomando turno al bate con Claro. En esta Navidad, que lo más importante quede Claro con todo incluido, desde 70 Córdobas. Activa lo marcando asterisco 555, número a la opción 5 de Claro. Claro que sí. A propósito del imparable de Elian Rayo, que conectó de hit el primer hit en este escenario. Elian está entre los peloteros de la organización. En Ligas Menores, desde luego, de la organización de los Gigantes de San Francisco, en la categoría en la que estaba jugando, que hace las conexiones más fuertes, o que ha hecho las conexiones más fuertes en la reciente temporada que finalizó de Ligas Menores. En la organización de los Gigantes de San Francisco. Sus contactos, la mayoría estaban arriba de los 100, 107 y entre 109 y 114 millas por hora. La salida, la conexión, la contundencia, la rapidez del batazo. Elian está entre los que contactos más sólidos hace dentro de la organización de San Francisco. Y aquí en Nicaragua lo hemos visto. Yo lo comencé a notar desde la temporada pasada de la Liga Profesional. Me metió un viaje en Managua, un honrón en línea, que fue una salvajada. Pero su movimiento de muñeca es rápido. Cuando logra encontrarse con la pelota, tiene buen contacto con ella. Dile adiós a la gripe y tos con dolosela antigripal, cápsulas blandas. Siente el alivio, producto Seguel-Dolosela. Una bola y dos extrañas, el conteo para Luis González. Espera turno Oscar Santos, completará la tanda Jan Contreras. Enterrado el picheo, se le escapa al receptor Rodolfo Boni. La primera carrera de... Todavía no llega en este juego. Usted anótese un 100% comprando la soldadura del Nica Lincoln Electric. El béisbol del premundial a través de Viva Nicaragua, Canal 13. Otro foul, un picheo adentro, le dio con el mango del madero prácticamente González. Steele, 45 años en Nicaragua, siendo líderes en herramientas de uso agropecuario y forestal, Steele. Steven Cruz abriendo por Nicaragua, tremenda curva, tirándole al tercero González. Muy buen lanzamiento en curva, desde que soltaba el picheo, podía preverse que venía con la curva. Sin embargo, el batallero estaba preparado para otro lanzamiento y abanicó. Segundo ponche que consigue Steven Cruz. Stray de calidad como el grupo logístico en Premarra. No te pierdas de disfrutar en pantalla gigante la transmisión del premundial de béisbol 2023 en Hooters, carretera a Masaya, Hooters. La importancia que tiene de estar, de encontrarse por encima del bateador en el conteo, pues lo hace trabajar con un poquito de calma. Lo trabajó adentro, pero fue el lanzamiento afuera el que lo sacó a flote, fue el segundo out. Mantenga su hígado limpio y sano con Epaseguel, con su efecto hepatoprotector. Estimula la función hepática, previniendo la intoxicación de tu hígado. Hígado sano, cuerpo sano, producto Seguel, Epaseguela. Lanzamiento, qué buen picheo. Esquina adentro y a la altura de la rodilla para Oscar Santos, el designado y quinto bate puertorriqueño. Cruz con la cuenta nivelada, una bola, un strike. Jan Contreras a la espera de su turno al bate, abanica el tercero. Se va ponchado Oscar Santos, abanicó un strike, Empremar, Grupo Logístico Empremar. Operadores de Comercio Internacional, www.empremar.ni. Una especie de sinker, ese que hemos visto ahí, que suelta, viene a la altura de la rodilla y al llegar al home plate desciende bruscamente y a la esquina adentro. Ha mejorado este joven, fíjate. Yo estaba mencionando la efectividad que este año en ligas menores fue elevadísimo. Un 6.90, eso es demasiado. Pero logró siete victorias y además un juego salvado para su equipo. Pero ha mejorado desde la forma en cómo se planta en la lomita. Lo está demostrando en este juego. Bateando Jan Contreras. El segunda base y sexto bate. Apertura del segundo inning. Son juegos de siete episodios. Universidad Central de Nicaragua, UCN. Matrículas abiertas en medicina y cirugía. Enfermería, medicina veterinaria e ingeniería en sistemas. Información al 82, 52, 31, 59. El umpire de primera. El señor Julio Molina de Panamá indica que el bateador pasó el madero. Hoy es el segundo strike. Otro bateador que lo tiene ahí, Steven Cruz, con la guillotina pendiendo de un hilo. Y aquí es vital la experiencia que ha adquirido Rodolfo Bon en la receptoría. Fue firmado también por la organización de los gigantes de San Francisco. Esta temporada está siendo el catcher titular del Tren del Norte. Allá lanzamiento enterrado. Y con manager Boricua, cuerpo técnico también que tiene a extranjeros. Ahí seguramente está aprendiendo muchísimo en torno a cómo llamar a los lanzadores. Qué tipo de lanzamientos pedirle. Las cualidades de los lanzadores. Y a eso podría sacarle un máximo provecho. Siempre es importante en este deporte tener a un catcher experimentado. Lanzamiento. Ahora la curva fue muy baja. Tres y dos. Tres bolas, dos, tres. Este es el primer bateador que llega al conteo máximo frente a Steven Cruz. Habla muy bien de lo económico que está en la cantidad de picheos. Y lo agresivo que ha sido frente a los bateadores Boricuas. Patazo en zona FAO. La pelota por la parte derecha. Ha venido mejorando realmente Rodolfo Bone. Pero no es que ya la sabe toda. Pero la técnica que se encuentra en ligas menores te ayuda a mejorar. Y eso es lo que ahora está demostrando. Ahora que ya no pertenece a esa organización. Entonces en Nicaragua se está trabajando muy bien para ir mejorando lo que le falta. Ponchado aquí. Abanique el tercer strike. Jan Contreras esconde ponches para Steven Cruz. Acelunao da el dolor y la tensión con Vita Flenaco. Tres ponches. Lleva cuatro ya el abridor de Nicaragua. Cero a cero el juego. Volveremos en breve. Tres ponches. Tres ponches. Gracias. 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 Una cerveza auténtica desde 1926. Tocando la puerta, Nicaragua. Tocando la puerta, Nicaragua. Doblete e imparable aquí. Algunos dirían, ay, si esperaba bastante en el turno anterior. Elían Rayo en primera, venía el doblete y después el imparable y ya tendría carrera Nicaragua. Bueno, pero eso es como que si mi abuelita estuviera viva, ya no está doña Margarita Sevilla entre nosotros desde hace rato. Pero decíamos, es que la jugada que se mandó en la bateada anterior era de un bateo y corrido. No hubo bateo, fue un intento de robo y un out en segunda. Bueno, llegó ese batazo tan importante de Fredril. Ahora se ubica en la tercera base. Lo de Dorian García, el coach de tercera, hizo lo correcto de detener al corredor porque ya era bastante difícil que lograra anotar. Además que Fredril es un poco lento por su estatura y todo. Tiene un poco de problemas con eso, con el asunto de la velocidad. Pero le dio muy bien y conectó ya el primer extrabase de Nicaragua. Y qué bueno sería, qué oportuno sería aquí que anote un Masaya y que empuje carrera otro Masaya. Rodolfo Bone bateando. Fue firmado por la organización de los gigantes de San Francisco, siendo pelotero muy joven de las fieras del San Fernando de Masaya en el Pomares. Y aquí puede tener un chance, lanzamiento, abanico, un pichón recta, lo cruzaron. Y lo ponen fuera. Ponchado con un strike de calidad como grupo logístico. Tercer ponche para la ofensiva de Nicaragua. Out. Hacele un out al dolor y la tensión con Vita Flenaco para el dolor y la tensión. Una misma y rápida solución que le den Vita Flenaco. No, este, yo no voy a mencionar que pueda ser un descuido lo que sucedió con Omar Sánchez, el pitcher puertorriqueño. Sencillamente es porque estos bateadores son, están fogueados realmente en la pelota profesional. Y fueron buenos contactos con buenos lanzamientos también del zurdo Sánchez. Está atravesando el problema, pero por lo menos ya consiguió el primer out. Bateando Roger Leiton. El asunto es que Nicaragua tiene un corredor lento en primera. Goodwin Bennett como para tratar de montar alguna jugada, mandar un roda. Se le escapa la pelota al cancher. Se viene Fredl. Se viene la primera de Nicaragua. El tiro de home play. Lo esperaron. Quieto en home play. Indica el umpire. Lo toca en el pecho. El umpire ve que mete antes. El umpire ve que mete antes la pierna. Y por ende que pudo haber pisado antes el home play. Quieto en el home play. Fred Belcheve. La primera carrera de Nicaragua. Carrera de Lincoln Electric. La soldadura del Nicar Lincoln Electric. Bueno, parece que en realidad fueron sus piernas las que entraron primero al Pentágono. Y así es que es la primera anotación. Así es que ya Nicaragua tiene ventaja. Es mínima, pero lo importante también es ubicar a un corredor en la segunda base. Ahí está Bennett corriendo el segundo. Bateando Roger Leiton. Abanique el pichón en curva. La primera carrera del juego. Carrera de Lincoln Electric. Ninguna otra soldadura se compara con el poder y calidad del Lincoln Electric. La soldadura del Nicaragua. Picazón, ardor y mal olor. Nuevo Fungil Crema. Elimina todos los síntomas de forma efectiva. Fungil Crema. Un producto. Seguela. Abanique a Leiton. Un picheo afuera. El conteo es de dos bolas, dos strike. Esta es la toma. Cerrada la jugada en el home play. La toma que nos regalaban ahí de la jugada en el home play. Pero el umpire cubano Juan León estaba más cerca y determinó que era un quieto en home. Las piernas largas le ayudaron mucho a Fredville porque estábamos hablando precisamente de su lentitud. Y cuando llegó el tiro al receptor era para que cualquiera se pueda imaginar ese hung out. Pero él logró meter rápidamente sus pies en el home y por eso Nicaragua está adelante en el marcador. En esta navidad que lo más importante quede claro con todo incluido desde 70 Córdobas. Doble internet, más música, videos y redes sociales gratis. Acaso la elevó y demasiado. El jardinero izquierdo. Acosta. No, ahora es el central. Edgardo Villegas. Se va Bennett para tercera. Quieto en tercera. Arriesgando bastante aquí Nicaragua. El batazo era bien profundo pero... Bennett llega con las completas. Decíamos, no es un corredor rápido. Pero le está sacando provecho que, bueno, eso fue importante llegar a tercera. Porque cualquier problema que puede enfrentar el lanzador, pues ahí estaría una posible segunda anotación. Y le sacarían mucho provecho a este episodio. Una llegada completa del corredor hacia tercera base. Y jugó muy bien el antesalista. Batea Luis Fernández. Pelotero. Que está llamando la atención incluso de varios scouts. Y del propio manager Aníbal Vega por el talento de este ribense, Luis Fernández. Es quizás el pelotero con menos experiencia en primera división. Y con cero experiencia en liga profesional. Pero Aníbal se ha referido a él como un peleador... Un bateador muy habilidoso con el madero. Y defensivamente es una garantía jugando en el infil. Juega a campo corto pero... También juega a segunda base y está en la intermedia hoy. Turno Cristian Moreno. Nicaragua gana 1-0. Final del segundo episodio. Por viva Nicaragua, Canal 13. Que será también el canal oficial y exclusivo de la serie del Caribe. Serie del Caribe 2024 con Nicaragua. Participando en Serie del Caribe por la pantalla de Viva Nicaragua, Canal 13. Mañana tendremos boxeo. Lanzamiento muy alto. Cuarto picheo malo. Ahí pase por bolas. Aquí para Luis Fernández. Va a primera. Boleto. Fernández tercera y primera por Nicaragua. Y viene a batear Cristian Moreno. Se levanta el coach de picheo del equipo de Puerto Rico. De la selección nacional de Puerto Rico va a conversar con el zurdo Sánchez. También algo importante debe ser, no porque Fernández esté debutando con una selección nacional. El asunto es el ojo clínico también que tiene Aníbal. Y que en este momento acaba de recibir una base por bola. Si no batea que reciba la base. Pues que se tiene que fajar con los lanzamientos buenos. Pero si son lanzamientos que no son cantables, entonces claro, él tiene que dejarla pasar. Lo importante es que es muy vivo para el juego. Y que en este momento ustedes lo van a ver, el recorrido que tiene de primera hacia segunda es bastante rápido. Y está tomando bastante terreno también. Ese es otro, ese es otro detalle. Así es que lo importante es que haya conciencia de cada uno de los bateadores que hay que fajarse con lanzamientos que vengan por la zona. El que entró a conversar con el lanzador de Puerto Rico es el coach Dickey González. Batazo de Cristian. Cristian, Cristian, Cristian. La conectó de Heade. Fernández está llegando a tercera. Ya notó a Goodwin Beneba. Segunda Moreno. Llega barriéndose de mano. Doble el batazo para el chavalo de Ciudad Sandino. Y una segunda carrera valiosísima aquí para el cuadro. Pinolero le empuja. El campo corto del cuadro nicaragüense. Cristian Moreno anotada por Goodwin Beneb. Fernández llegó hasta tercera. Es el tercer cañonazo. Victoria clásica de Nicaragua. Más que una cerveza auténtica desde 1926. Victoria clásica. Y se va el abridor Omar Sánchez. Es la llegada ahora de Juan Igor González para llevárselo. Y parecía que podía meter a problemas a Nicaragua. Pero el complicado fue él al final. Y así es que Nicaragua ha conseguido dos carreras en este momento. Pero como dicen en el béisbol. El rancho ardiendo. Una breve pausa y ya regresamos. El Kino donde va a tener una profesora. El Kino donde va a tener una profesora. El Béisbol. El área Te va a tener la profesora. Realmente hay un campo corto del cuadro. La profesora. Gracias. 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 triangula. Cuatro con la vida de los army. Un buen trabajo realizado. En su inauguración, lanzamiento, afuera, mala. Pase por bola. Hay un hombre en primera con fuerza y energía, porque toma vital fuerte en ampolla evidIble. Ahora se une una FIM. Aquí viene Eduardo Acosta, el jardinero izquierdo del equipo puertorriqueño. Informa Empremar. Grupo logístico Empremar. Bonito saber que está con buenas luces, cuando las luces son nuevas ahí. Y este tipo de luces parece que te diría. Lanzamiento recta, strikes en el campeón. Efectivamente. Estamos acostumbrados a una iluminación tan bonita como esta el día de hoy. Y está muy fresca la noche acá en Masaya. ¿Qué está insinuando usted? Están ondeando las banderas de los países que están participando en este campeonato. Lanzamiento, había salido del corredor para segunda, no hay tiempo por segunda. El tiro a primer guisado. De segunda a primera. Ahora, allá del lado del chorro también, tomando la pelota, pasando a la primera y saca el out. Acosta es out y avanza Ortiz. Avanzó a la segunda almohadilla por lo que había salido con tiempo al asalto de la segunda almohadilla. Y viene a bater aquí Víctor Torres, el receptor. Ese nombre en turno al bate y es tu turno patrocinado por Claro. En esta Navidad, que es lo más importante, que quede claro con todo, incluido desde 70 Córdobas. Activarlo, marcando asterisco 555, numeral. Opción 5, claro que sí. Bueno, averigué varias cosas en todo esto. Uno, que no habían venido todos los equipos. Por eso fue que no aparecieron las niñas solitas ahí, porque otros equipos están llegando al país en este momento. Lanzamiento, dice, vamos a ver. Pau, le dice el árbitro. Dice el bateador, Víctor Torres, que fue golpeado. Ahí le dice, no, 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 le dice el árbitro. Un momentito. Vamos a ver, ahora viene el reclamo. ¿Dónde fue el golpe? Yo le hice, vi dónde y cómo sonó el impacto. De tal manera que yo estoy juzgando que no hay golpe. Le dice que consulte con el árbitro de la primera ilícita, no tengo por qué consultarlo. Estaba cerca. Veamos ahí. La bola se baja y parece. Vamos a ver, vamos a ver qué pasó. Sí, doctor, pero efectivamente, Octavio, así es. Aunque la bola pueda golpearlo de todas maneras, si él le hizo fin, es un strike. Él cruzó el bate ahí de alguna manera. Así es. Así es que, haciendo la fuerza el hombre, pero no pudo hacer más nada. Aquí bateando Víctor Torres, con corredor en segunda amenaza el equipo de Puerto Rico, que pierde dos carreras por cero ante el equipo nicaragüense. Lanzamiento curva. Strike, le cantaron el tercero. Después de golpeado, se va a ponchar. Golpeado anímicamente. Porque el árbitro dijo que no había golpe. Este es el ponche número cinco. Escribe incluso, en serio. Cinco ponche. El quinto ponche. Así es. En dos innings y dos tercios. En una frecuencia atractiva. Bastante bien. Edgar Villegas. Edgardo Villegas, el hombre que batea aquí, falló en roletazo a primera en su primer turno. Lanzamiento, una recta bajita. No le gusta el árbitro. Bueno, Juan Igor González tenía que hacer lo suyo también. Tratar de proteger a su bateador, a su pelotero. Pero realmente el árbitro siempre estuvo consciente y aceptó que fue un strike y que no fue bateador o golpeado. Adentro y es mala. Anótese un 100 comprando la soldadura del Nica Lincoln Electric. Y la tensión se quita con Vita Flenaco para que el dolor y la tensión se quiten. Está Vita Flenaco. Una misma rápida solución que le den Vita Flenaco. Qué bonito se mira, mano. ¡Ah, o la bola va hacia atrás! Doctor, el caché de los peloteros de Puerto Rico que son dirigidos por un ex Grandelía. Claro. Con un tremendo rendimiento. O sea, Juan Igor no es la primera vez que viene con una selección puertorriqueña a nuestro país. Ha estado dirigiéndolo, inclusive en el Clásico Mundial. Ahí lo miramos dirigir. Y ahora pues está haciendo cargo de esta categoría. Lanzamiento quitando la velocidad. Le hace Swinney, se trae que el tiro a segunda. Un poquito alto y regresa el hombre a tiempo. La segunda almohadilla. Es que ya averigüe todo el rollo de él. Ya averigüe varios rollos, pero uno de ellos es el más interesante de todos. Usted lo sabe todo. No, no, yo no sé todo. ¿Por qué el Bóger se dejó forfitear? ¿También ya lo sabe? Sí, ya no lo sé. Lanzamiento le tira al tercero. Recupera la pelota. El tiro primero y por la ruta K-23 se va ponchado. Tú llegas para el out número tres. Se va aquí la parte alta del tercer episodio. En la pizarra del juego está Puerto Rico cero. El equipo de Nicaragua dos. Mensajes y volvemos. Mi bien, hola, chicos. El restaurante de la cocina típica de Travese. Y cuéntanos en Granada Catalina. El restaurante de la cocina típica de Travese. El restaurante de la cocina típica de Travese. Bueno, el juego continúa aquí en el Roberto Clemente. Todos están disfrutando de este partido. Están en un escenario nuevo de paquete. Hoy lo están estrenando principalmente los Masayas. Aunque he visto que están muchos amigos de diferentes departamentos de nuestro país. Nicaragua está en ventaja hasta el momento 2 a 0 cuando se han jugado dos entradas y medio. Bueno, aquí estamos en la conclusión del tercer episodio. En el estadio Roberto Clemente, el nuevecito, el nuevecito. ¿Tiene cuántas horas tiene de nacido? Aquí batea Milcar Pérez. Un hombre que se ponchó en el primer turno. Se ponchó. Matazo a terreno del centerfield, ubicado bien allá a Viega. Esperando y captura y falla. Milcar Pérez para el lado número uno. Si es que lo pusieron out y pongo usted out al dolor y a la tensión con Vita Flenaco. Ahora el dolor y la tensión la misma y rápida solución que le den Vita Flenaco. Aquí batea Elian Rayo. El tercer bate, tercera base. Se ve, estoy viendo algo, la humedad, la humedad que se mire en el infilio. Usted mira ahorita, se ve cierta humedad, se ve en el, me parece, que es lo que decía Guarache en sus años aquello, que el agua sube aquí, producto de que yo no sé. Vecino a la laguna, el estadio, el agua tiende a subir un poco. Y esta es la tierra de tierra colorada, la tierra de Totogalpa, me decía el alcalde de Totogalpa, lo vi ayer precisamente, me dice, fueron a tres varios metros cúbicos de tierra. Elian Rayo, el hombre que batea, y después Fred Vilchevez, es el hombre en turno. Aquí el conteo de dos malas ha sido una buena. Qué bonito se mira el lleno del estadio. A pesar de que quedaron unas cuotas que otras sillas que por ahí, sospecho que cuando ya se habían agotado, algún revendedor se quedó con los boletos. Seguro. Porque el que lo compró, me imagino que sí vino. Por ahí, digo, pudo andar la cosa. Subín grande, para tumbar pelota y ese strike para el enrayo. Strike de calidad como el grupo logístico Empremar. Calidad hecha a servicio. Lincoln Electric, ninguna otra soldadura se compara con el poder y calidad de Lincoln Electric. La soldadura del Nica. ¡Wow! La bola va hacia atrás. Steel, 45 años en Nicaragua, siendo líderes en herramientas de uso agropecuario y forestal. Y bateando rayos, Fred Vilchevez en el círculo de espera. Está comenzando muy bien este inning. Aunque él llegó a dominar a Cristian Sandoval. Cuando habían dos a dos, pero habían dos corredores en circulación. En Nicaragua anotó sus dos carreras. Está trabajando bien Michael Ojeda. Picazón, ardor y mal olor. Nuevo fungil y crema. Elimina todos los síntomas de forma efectiva. Pungil crema, elimina hongos y pie de atleta. Mantén tus pies sanos. Producto Seguel. ¡Oye! ¡Oye, oye, oye! Eso. Se quitó esa pelota de la cara. ¡Qué bárbaro! Yo no sé, un poquito más y le den la cara. Vamos a ver la repetición para que veamos por dónde venía esa pelota. ¡Qué reflejos! Lo que acaba de tener Elian Rayo. Venía de corazón. Definitivamente aquí lo demostró. Aquí está el reprise con este lanzamiento. Sí, hombre. Lo va rompiendo hacia la cara del boteador. Sí, hombre. Estuvo cerca. Estuvo cerca. Era la cuarta mala y está un hombre corriendo en primera. Batea Chévez, batazo de hit al terreno del Jardín Central. Hit del batazo imparable de Fred Bin Chévez. Su segundo imparable en la noche. Primero un doble. Un sencillo. Y tiene carrera anotada. Es un cañonazo victoria clásica. Victoria clásica más que una cerveza auténtica desde 1926. Y a batear viene ahora Woodwin Bennett. Está funcionando el bateo. Está funcionando el segundo, el tercero, el cuarto bate, el quinto bate del equipo nacional. Sí, está muy bien. Ahí están cifradas las esperanzas también en los bateadores. No solamente los lanzadores deben hacer lo suyo, los bateadores también haciendo lo suyo, por lo menos en lo que hemos visto del partido. En Unicid, el prestigio profesional es nuestra insignia. Únete a una institución reconocida por su calidad educativa y contribuye al legado de excelencia. Tu futuro comienza aquí en el 2024. Hombres en segunda y en primera tiene el equipo de Nicaragua. El lanzamiento le tira, batazo, le da al pitcher, pierde velocidad. Tiene la segunda, pasa el churunao. Ya no había tiempo por primera, ahora busca por tercera tampoco. Solamente forzaron a Fred Milcheves. Del cuatro al seis. Bennett, escogencia, avanzando a la tercera, Almohadilla, Elian Rayo. Y Rodolfo Bones, Umasaya, es el hombre que viene a batear con dos hombres en circulación. La segunda le pasó el shock. Y el Chorettof entró violento a pisar a Almohadilla. Todo lo hizo tan rápido, pero lo hizo bien. Así es que Bones batea con hombres en las esquinas en primera y tercera. Estamos en la conclusión del tercer episodio. Curva, strike, se lo canta. No te pierdas de disfrutar en pantalla gigante la transmisión del Premio Mundial de Béisbol 2023 en Júneres. ¿Qué pasó, Lujito? ¿Se te ha perdido algo? ¿No? Lujito, se te ha perdido algo. Golpeado. Golpeado a Rodolfo Bones. Se le enreda la situación al pitcher Mike Ojeda. Porque ahora se le llenan las almohadillas. A pesar de que hay dos a dos, se le enreda la situación cuando va a enfrentar a Roger Leitón, que tiene Fly al jardín izquierdo en su primer turno. Esta es la parte interna de las instalaciones del estadio aquí, para que más o menos vean ustedes los skybox, cómo funcionan los pasillos, cómo funcionan los urinarios y todo lo demás. Hay una cantidad de cosas bonitas que ver. Un tour por este estadio vale la pena. Es un soberanía en chiquito. Cuando uno lo ve así. ¿Por qué? Porque uno ve los skyboxes, la gente está afuera de... Yo vi a unos amigos, me fui a meter a una vuelta y miré que había muchas bebidas espirituosas. Afuera rezaban y adelante se callaban. Digo, en un lado estaban orando, en otro lado... No, no, pues... Lo que ustedes ya saben. Estaban platicando. Lanzamiento se quedó arriba. Roger Leitón. Y aquí vi a unos amigos de Nueva Segolla por aquí. ¿Están por ahí? Por aquí están. Ahí están. Sí, hombre, se vinieron temprano. Se vinieron temprano. Hombre. Ahí están las sillas. Nacían una butaca muy buena. Muy buena. Esta es toma del vestidor del visitante. Miren ustedes. Lo que escuchas. Todo un trabajo extraordinario y muy bonito. Aquí en el estadio Roberto Clemente de la ciudad de Masaya. Pateando Roger Leitón. Tres hombres circulan sobre las almohadillas. El derecho, Mike Ojeda. Segundo pitcher de los puertorriqueños en el montículo. Viene hacia el home. Le tira. Un poquito alto el lanzamiento. Le tiró tarde y ese strike. Doctor, con todo lo que hemos visto, ¿se animarán para un equipo en la Liga Profesional? Yo estoy sospechando varias cosas. Bueno, estoy sospechando porque Enrique vino acá en una vuelta y me dijo, ¿sabes con quién estamos platicando? Ya me enseñó la foto. Y es parte de los elementos que tuvieron en San Fernando en la Liga Profesional. Pero no solamente eso. Sino que está un amigo, hermano y todo, como Maru Ramírez, que también está por ahí con ese grupo. En la foto. Y yo, aquí puede caminar él. Aquí puede caminar él por algún día. Pero, por supuesto, no dejándose forfitear. Ya. Matazo en línea. Estaba jugando bastante tras el show de top allá. Ortiz se quedó con la pelota y acaba de fallar. Leitón para el tercer out de la entrada. Y aquí se va. El tercer in incompleto. Y el juego está. Nicaragua 2. Puerto Rico 0. Otro mensaje. Y volvemos. Presentado por la Universidad Americana. Vamos. Queremos ver. Gracias. 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 . Gracias. 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 . Gracias. 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 . Gracias. 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 Doble internet. pelota. Gracias. 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 Kenny Cruz. Encuentra corredor en primera. No hay out. Bueno, el que batea aquí es Oscar Santos. Lanzamiento. Lanzamiento cruza el batea y ese trae. Hay un hombre corriendo en primera con fuerza y energía porque toma vital fuerte. era un pollo bebible. En este dos mil veinticuatro preparate para tener una educación de calidad con UNICIT. Contamos con un amplio programa de becas e intercambio internacional. Te esperamos. UNICIT. Lanzamiento le tira batazo a terreno del central. Va hacia atrás. Cristian Sandoval bastante atrás y captura. Uno fuerte la pelota. Vio fuerte la pelota. Vamos con una moverse hacia la profundidad donde marca el cuatrocientos pies. El estadio rojo. ¿Ok? Ya encontré el segundo fase. Y hay quien conectó su primer hit en este estadio y ya hay quien conectó su primer cuadrangular. Y el cuadrangular que permitió Steven Cruz fue el primero en su trabajo. O sea, con un imparable, pero fue un ron de dos carreras. Por ahí se vio afectado. Jan Contreras es el hombre que batea. Tiene un ponche en el juego. Lanzamiento en curva bajita y adentro y es mala. Flower Black Weekend, descuento desde el 10%, 20, 25%. Solo en Flower Center, las flores que más viven. Ubicados de tránsito nacional, 150 metros al sur, 50 metros arriba, Whatsapp, 76, 46, 51, 0, 3. Elevado, muy parado el batazo. A territorio de Faola, a buscar allá Bennett. Llega, choca contra la barra en la parte derecha y se queda con ella. A sobarse un poco. Buen filteo de Woodwin Bennett, llegándole la pelota. Batazo extraviado, muy elevado. Y el cálculo de Saber que le ponía el gancho, que la capturó exactamente a la orilla de la barra. Ese es un buen filteo. Se aseguró de tomar la pelota y después se estrelló con la colchoneta. Hay mucha protección, se puede filtear, hay seguridad para ello. Y así es que es el segundo out. Kenny Cruz, el pincher, y aquí está Yankel Ortiz, el hombre que batea. Lanzamiento, el tiro del catch era primera. Fred Milchevez, que le cuesta un poco igual que a su padre. Se cayó, se desmaló. Las piernas largas del hijo y del padre son los mismos problemas. Tienen problemas para sostenerse. Hay una desproporción entre el cuerpo y la rodilla. Pero yo creo que hay más eso, creo yo. Pero que le da fuerte a la pelota. Sí, seguro. Lanzamiento, una recta, no le gusta el árbitro. Eduardo Acosta en el círculo de espera. Mantenga su hígado limpio y sano con epaseguel. Con el efecto hepato protector, estimula la función hepática, previniendo la intoxicación de su hígado. Hígado sano, cuerpo sano, producto seguel. Lanzamiento, extraece lo canto. Cuando alguien que lo miro que llega hablando y con olor a guásimo, dice, hermano, me duele. Anda, toma, me pasa bien. Ese hígado que te está fallando. ¿Será? ¿O no será? Puede ser. Es correcto, usted es el que sabe. No, yo no sé. Oye, Viraje, buena estatura para detener esa pelota. Lo salvó. Porque cuando suelta primero el pincher Kenny Cruz, con un primera base pequeño, no detiene esa pelota. Jamás. Por lo menos hasta tercer el corredor. Sí. Esa es la ventaja de la estatura de Chévez. Abriendo el de primera. Viraje de nuevo, quieto el hombre. Si es que ya para mañana el calendario cambia, no sé. Ya mañana hay una serie de actividades. Puerto Rico y Nicaragua no tendrán juego mañana, así que tendrán su día de descanso. Pero sí vamos a ver otros partidos aquí en Masaya, Costa Rica contra Cuba a las 11 de la mañana y a las 6 de la tarde Panamá contra Colombia. En tanto en Managua, Argentina contra República Dominicana a las 11 de la mañana y por la noche Curazao contra Venezuela. Serán partidos en Managua. Lanzamiento, le hace swing al tercero y se va ponchado Ortiz. Para el tercero de la entrada se va a la parte alta del cuarto episodio. En la pizarra el marcador está empatado con un cuadrangular, empatado a dos carreras. Vamos a mensajes y a un momento. ¡Vamos a mensajes y a un momento! ¡Gracias! 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 Lo que hizo Nicaragua quedó a un lado con el marcador empatado a dos carreras. La situación es completamente diferente. Tampoco están ya los abridores del juego de hoy. El partido será a siete innings. Todos los partidos en este campeonato serán a siete episodios. Y para los que no les gustan los juegos de siete innings esa es la determinación de la organización internacional de que hay que jugar siete innings. Es sencillamente eso. Que no es invento ni antojo de nadie. Es sencillamente juegos de siete innings. Punto. Aquí batea el equipo de Nicaragua por medio de Luis Fernández. Fernández, segunda base. Después estará Cristian Moreno y Cristian Sandoval completarán la tanda. Cuando vi salir el doble que conectó Cristian Moreno me acordé de la canción aquella. Será genal, no será lampiño pero esos bates no son de niños. ¿Están a propósito? No, no. Le tira el tercero y se va ponchado Luis Fernández. Ponche que es privado. Calidado. El tercero. No. Sí. Por esto el infarable. Aquí hay una audio y viene a aquel Cristian Moreno. Cristian Moreno. Cristian Moreno. Usted lo mira. Este es el altuve nuestro. Este es el altuve nuestro. Lanzamiento strike. Se lo canta. Tire adiós a la gripe y tos con dolosel antigripal. Cápsula blanda. Siente el alivio producto Seguel. A una bola altísima le tiró 12 por ahí. Victoria clásica más que una cerveza auténtica. Desde 1926. ¿Qué tal le cae un refrescamiento a usted, don Sergio? ¿Lo puede refrescar? Los refrescamientos son buenos. ¿Sí? Sí, hombre. ¿A qué hora son buenos? Depende. Depende de qué. Depende. Por lo menos, si me pongo a leer, me gustaría de las 9 de la noche en adelante. No, pero a veces cuando uno anda cansado a medio día, eso, pues, los refrescamientos son buenos. Ah, claro. Por las horas laborables de la mañana. Sí. ¿Qué le parece a usted que se trabajara menos horas como en algunas partes de Europa que ahora trabajan 5 horas al día, no? Lanzamiento le tiró una bola alta al tercero y se acaba de ponchar. Cristian Moreno para el lado número 2. Así es que hay dos aos de aquí. Vita Flenacoa. Vita Flenacoa. Se le da un dolor y a la tensión con Vita Flenacoa. Para el dolor y la tensión, una misma y rápida solución que le den Vita Flenacoa. Lo que añora. Ah, me estaba explicando. Que la gordita ayer cumplió 6 años de muerta. La gordita que venía aquí a la orilla del estadio. Ayer. Da la casualidad que la inauguración fue hoy. La Manuelita. Ahí le quedaron varios más allá con varios vales. Varios vales que venían aquí a comer. Entre ellos uno que dice R. Solís. Tal vez hicieron algún arreglo de... No, 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 no. Yo conozco la historia. De canje. No, no, no. Yo conozco la historia. Uno de esos vales decía R. Solís. El R. Solís no estoy diciendo nombre. No, R. Solís. R. Solís. Patazo por el short. A primera el tiro de Majito Perezau. De hecho era primera para el tercero de la entrada. Falló Cristian Sandoval para el tercero de la entrada. Se va aquí el cuarto inning completo. El juego sigue empatado a dos. Puerto Rico, Nicaragua. Seguirá con ustedes Octavio Sevilla. Vamos a mensajes y luego retornamos. Está listo el estimado. ¿Cómo estamos? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a celebrar la noche. Buenas noches. Si queridos de a todos, felicidad a todos los pasajes de verdad. Modentes. Estadio TACA. El trabajo que tienen acá. Espero que lo disfruten. Y vamos a seguir disfrutando esta noche de discurso. Les da notación espectacular. La primera dinámica de la noche. Es el camino que ha sido por nuestra ciudad. Dinámica sencilla. Lo vamos a hacer mucho lealos con los de Tobago. ¿Cómo estás? ¿Cómo le estás pasando? Perfecto, vamos a hacer la dinámica sencillo que es parte de lo lado de él. Vamos ya en el pantalla, cogemos las escrituras que están ahí. Rápido, selecciona mi abuela. Con la primera figura de parte delante, vamos a los primer lanzamientos, si caen tres veces la misma figura, automáticamente gana. Si no tiene máximo dos oportunidades, hay que tener que circular, vámonos. Vamos a abrir la máquina del casino, si sale la primera, negra, no sale la primera, vámonos. Pensando en la segunda figura y seguros oportunidades van a ganar. El siete de la suerte, segundo lanzamiento, la figura del siete, vamos a ver si están ahí. Vámonos, rápido, la máquina se va funcionando, si la seguros oportunidades van a ganar. Vamos, 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 tercera y última oportunidad. Acá, vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Perfecto, felicidad todo lo pasado del consueto de Tango Modo, nuestro gran intervisional. Bueno, ya han transcurrido cuatro innings de este partido, lo que hemos visto hasta el momento en el empate a dos carreras es dominio de Picheo hasta cierto momento de Steven Cruz y creo que la explosión de Omar Sánchez, el abridor de Puerto Rico, pues tenían mayores esperanzas con él, no pudo caminar mucho más que entrada y dos tercios, a él le anotaron las dos carreras, después llegó el cuadrangular también de Irrizarri y de esa manera empate a dos anotaciones en cuatro innings completos. Aquí estamos ya en el quinto episodio, FAO, la conexión por la parte derecha de Eduardo Acosta, el jardinero izquierdo y octavo bate por el equipo puertorriqueño. Turno al bate patrocinado por Claro en esta Navidad que lo más importante quede claro con todo incluido desde 70 Córdobas. Actívalo marcando, activalo marcando, asterisco 555, numeral, opción 5 de Claro, claro que sí. Bueno, y lamentable lo de Steven Cruz que te explota de esa manera, con un hit te explota. Fue el primer hit de Puerto Rico y el único que tienen en el partido, el cuadrangular de Kevin Irrizarri. Sí, lo que también le afectó la base por bola, imagínate, el honrón encontró corredor en las bases. Irrizarri, un pelotero que fue firmado en el 2018, tiene 23 años, nació en el 2020, sólido el batazo pero bien ubicado en la jardinera izquierda, Rocker Leighton. Falló Eduardo Acosta en una línea hacia el jardín izquierdo, lo ponen fuera para el primer out. Out, hacerle un out al dolor y la tensión con Vita Flenaco para el dolor y la tensión, una misma y rápida solución que le den Vita Flenaco. Irrizarri ya fue dado release o dado de baja de la organización de los Rangers de Texas, que lo firmaron en el 2018 y ahora juega con el equipo RA-12. Se fue firmado el 3 de noviembre y está entre los equipos de la Liga Profesional de Puerto Rico, el RA-12, que es el equipo de Roberto Alomar. A eso hace alusión el nombre RA o las iniciales RA-12. Y el 12 era el número que utilizaba Alomar en su carrera en béisbol de grandes ligas. El miembro del Salón de la Fama, el Boricua, segunda base, uno de los mejores, segunda base en la historia del béisbol. Víctor Torres, el catcher, lleva de 1-0. Se ponchó en el tercer episodio ante el abridor Steven Cruz. El nagaroteño es originario de Nagarote León, Steven Cruz. Las instalaciones del estadio en las distintas áreas. El estadio de béisbol Roberto Clemente de la ciudad de Masaya, bajo y adentro el picheo del derecho, Kenny Cruz. Grupo Logístico Empremar, Operadores de Comercio Internacional, www.empremar.ni. Grupo Logístico Empremar, Operadores de Comercio Internacional. Saludos para Angelita Teisbe, pero no decís que Steven Cruz es nacido en Nagarote, es nagaroteño, leones. Hemos procurado en la medida de que tengamos conocimiento el origen de cada uno de los peloteros para destacar también que aquí está toda Nicaragua representada, prácticamente toda Nicaragua, porque hay representación del Caribe también. Se ponchó Víctor Torres, es el octavo ponche que propina el picheo de Nicaragua. Ha estado muy bien el picheo en cuanto a ponche se refiere. Se ponchó tirándole a un tercer strike de calidad como el Grupo Logístico Empremar. Hacele un auto al dolor y a la tensión con Vitaflenaco. El primer bate, Edgardo Villegas, está en el cajón de bateo. Steel, 45 años en Nicaragua, siendo líderes en herramientas de uso agropecuario y forestal. Steel. De 2-0 lleva hoy Villegas, roletazo por primera y ponche tirándole. Picazón, ardor y mal olor. Nuevo Fungil Crema elimina todos los síntomas de forma efectiva. Elimina hongos y pie de atletas o pie de atleta con Fungil Crema, un producto Seguela. El béisbol, el premundial a través de Viva Nicaragua, Canal 13. Mañana tenemos boxeo, mañana en Canal 13, boxeo profesional, lo mejor del boxeo mundial. Por la pantalla de Viva Nicaragua, Canal 13, David Benavides. Contra Demetrius Andrade. Y el ganador de este combate será el retador obligatorio del Canelo Albrez, quizás para mayo del próximo año. Al Canelo hay dos fechas en las que le encanta pelear en mayo y en septiembre. Batazo fuerte, que buena parada del segunda base, Luis Fernández, el rimense. Que clase jugada. Y hablábamos de un gran segunda base y aquí vimos una de grandes ligas. Era un batazo fuertísimo que rebotó muy cercano al segunda base y lo resolvió de gran manera. Tercer out. Nicaragua y Puerto Rico empatados a dos carreras en breve. Regresamos. En el momento que a gente vamos a descubrir un nuevo talento, dedicado a una canción muy especial. Señorita, pongasela de pie. Usted me quería decir algo, ¿quién quiere dedicar a su fanaticado? A la otra selección nacional y el equipo San Fernando. Que dé batalla, voy a ir a pie. ¡Digo, tío! 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 El empate a dos carreras persiste cuando se han jugado cuatro entradas y media y habrá cambio de lanzador no seguirá Michael Ojeda lanzador derecho y será este el segundo zurdo que estará utilizando en el partido Juan Igor González Manager de Puerto Rico Número 38 en el uniforme ya les decimos de quien se trata el zurdo relevista por el cuadro puertorriqueño batea Milcar Milcar Pérez Bueno Milcar bateando por segunda vez en el juego a la derecha su primer turno fue a la derecha un ponche en el segundo turno por la presencia de un lanzador bueno la presencia del lanzador zurdo Omar Sánchez lo obligó a batear a la derecha en el primer episodio se ponchó luego con el derecho Michael Ojeda conectó su batazo más contundente fue largo por el central pero estaba bien ubicado el jardinero central Edgardo Villegas ahora regresa para batear a la derecha ante otro zurdo saludos para Alvarito Noguera está en sintonía el chinandegano Álvaro Noguera nos reporta Antonio Ruiz Quintanilla también está reportando la señal de Viva Nicaragua Canal 13 el lanzador es Jeremy Rivera efectivamente Jeremy Rivera es el nuevo lanzador tercero ya que utiliza el manager Juan González Jeremy Rivera así que los saludos para Álvaro Noguera si uno de los apellidos más frecuentes en Puerto Rico Rivera hay montones de Rivera Carlos Moya a José Poveda que también nos reporta está en sintonía José Poveda gracias por sus reportes a través de Viva Nicaragua Canal 13 el béisbol el campeonato premundial la doctora Maritza Cardose es originaria de esta zona pero ella vive en Managua nos da la bienvenida Pablo Fariñas saludos a Pablo Fariñas al doctor Néstor William Pérez que también está reportándonos a Yamilet Celaya Yamilet encantada con la inauguración de este estadio y esperando que haya béisbol en liga profesional también en este estadio seguramente lo habrá a Concepción Poveda Padilla en la comarca del Rodeo también nos reporta gracias por la sintonía a Chepeluis Miranda José Luis Miranda ya a Gary Ugarte y a Chepeluis que están en sintonía en Huigalpa en Chontales a nuestros amigos en Chontales que también nos siguen se va a ir el zurdo se va Jeremy Rivera ahora otro lanzador de Puerto Rico será el número cuatro en este el cuarto lanzador en este en este juego así que vamos a tener también una breve brevísima pausa para que retornemos con el béisbol gracias gracias bueno el nuevo lanzador es Gian Pabón o Gian Pabón es el nuevo lanzador cuarto que está utilizando Juan Igor González en el partido encuentra corredor en primer y ya el duelo de estrategias está decretado hay un corredor sustituto en primera por el equipo de Nicaragua un corredor en la inicial por el cuadro nicaragüense ya le decimos a ver este muchacho a ver si me enfocas ahí el número Gian Luis Pabón el corredor que está en primera por Nicaragua bueno 23 me parece en el uniforme cuadrándose para tocar Elian Rayo que tiene imparable y base por bolas no lo han puesto fuera pero ya estamos en el quinto inning y Aníbal Vega está jugando a ponerse adelante en el marcador en la recta final del partido este es Junior Ortega efectivamente el granadino Junior Ortega está corriendo en primera por Milcar Pérez se mencionaba que Ortega estaba entre los que iba a ser titulares del equipo de Nicaragua última hora no y era una de las dudas que tenía Nicaragua tiene también en el banco a Odlanger Matamoros otro corredor rápido otro pelotero versátil pero Ortega es de los más rápidos que tiene el cuadro pinolero viraje y tiro a primera regresó barriéndose de manos el corredor Junior Ortega Steel 45 años en Nicaragua siendo líderes en herramientas de uso agropecuario y forestal patrocinado por CardioVital tu corazón importa cuídalo a diario tomando CardioVital la fórmula de CardioVital con Omega 3 reduce tus niveles de colesterol y triglicéridos naturalmente con CardioVital en Unicid el prestigio profesional es nuestra insignia únete a una institución reconocida por su calidad educativa y contribuye al legado de excelencia tu futuro comienza en Unicid en el 2024 espera el turno Fred Belcheve le cambiaron la seña a Elian Rayo la pelota rodando detrás del home plate y va a jugar Vega aquí a montar algún movimiento bateo y corrido una jugada de robo con Junior Ortega aunque ya hubo una jugada similar donde Elian Rayo fue puesto en segunda Víctor Torres mostró tener potente brazo y además con puntería en su tiro a segunda al menos en ese intento de robo que hizo o esa jugada bateo y corrido que terminó siendo un intento de robo elevado en zona foul por la parte izquierda Irizarry el tercer avance Kennen se quedó con la penota falla Elian Rayo lo ponen fuera para el out uno hacele un out al dolor y a la tensión con Vita Flenaco para el dolor y la tensión una misma y rápida solución que le den que le den que le den Vita Flenaco y viene Fred Vilcheves en otra gran oportunidad aquí para el tronquero de la selección nacional de Nicaragua tiene dos hits en igual número de turnos un doblete una anotada Black Weekend en Flower Center descuento desde 10 20 o un 25% fuerte pero de frente la tiene el campo corto Yankel Ortiz a segunda Yan Contreras y después en primera Luis González reápido el doble play 6 4 3 a los dos los ponen out Nicaragua abre recibiendo base por bolas pero no anota carrera ahora dirán pero lo indicaba era el toque de pelota y que había que tocar para evitar esto pero bueno 2 para Puerto Rico 2 para Nicaragua regresaremos después de la pausa comercial ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Bueno aquí estamos con el partido siempre con empate a dos anotaciones alta del sexto inning la situación es en el manejo del picheo de parte de Aníbal Vega yo creo que está en lo correcto también cuando se llevó al abridor porque tiene que pensar también en los juegos que vienen por delante así está la situación aquí en el Roberto Clemente ya falló Pablo Sánchez ya falló Pablo Sánchez en elevado que atrapó el segunda base Luis Fernández lo ponen fuera a Pablo Sánchez a Celinaudo al dolor y la tensión con Vita Flenaco para el dolor y la tensión una misma y rápida solución que le den Vita Flenaco a batir ahora a Kennen Irizarry el del cuadrangular y está Duque Heber para rematar Duque Heber Duque Heber turno al bate patrocinado por Claro en esta navidad que lo más importante que declaro con todo incluido desde 70 Córdobas activalo marcando asterisco activalo marcando asterisco 555 numeral opción 5 declaro claro que sí un hit en dos turnos fue cuadrangular el único imparable que tiene Puerto Rico Puerto Rico un hit el honrón de este que batea Kennen Irizarry saludos para Xochitl Luayziga que está en sintonía de Viva Nicaragua Canal 13 gracias Xochitl Luayziga felicita a su sobrina Ariadna Blanchard Luayziga mañana estará promocionándose a Delia Cruz saludos para Delia para Angie Eneider Cruz que Viva Nicaragua y los gigantes de Riva Rivense Delia Cruz saludos para ella y sus hijos a Diógenes Rodríguez en la isla de Ometepe y que anda anda de paseo anda de vacaciones Diógenes saludos Diógenes Rodríguez desde la isla de Ometepe siguiendo siempre a la selección nacional en cualquier categoría siguiendo el béisbol además que lo disfrute que disfrute las vacaciones y ir a la isla de Ometepe en estos tiempos fresco frío fresca la noche un hermoso paisaje como muy pocos hay en no solamente en Nicaragua en el mundo estuvo entre las candidatas a ser una de las bellezas naturales de las maravillas del mundo la isla de Ometepe batazo fildea Kenny que gran relevo de cruz también estuvo contemplado como un potencial abridor Irizarry dominado en roletazo que el pitcher se encargó de completar el auto incluso hacerle un auto al dolor y a la tensión con Vita Flenaco para el dolor y la tensión una misma rápida solución que le den que le den Vita Flenaco también bueno vean vean lo que hay aquí en el estadio Roberto Clemente ustedes están disfrutando de todas las imágenes para que vayan conociendo el estadio poco a poco nadie le puede reclamar a Aníbal Vega porque a veces se hacen planes y esos planes se dejan a un lado y te vas con las circunstancias del partido pero él siempre dijo Steven Cruz y después voy con Kenny Cruz y tiene calentando también a a Duque Heber o sea que él está con su plan hasta el momento no es que le esté saliendo todo bien pero por lo menos no está tan distante de Puerto Rico mantenga su hígado limpio y sano con Epaceguel con su efecto hepatoprotector estimula la función hepática previniendo la intoxicación de tu hígado hígado sano cuerpo sano Epaceguel producto de laboratorios Seguela Universidad Central de Nicaragua UCN matrículas abiertas en medicina y cirugía enfermería medicina veterinaria ingeniería en sistemas información al 82 52 31 59 de la Universidad Central de Nicaragua UCN el béisbol el béisbol del premundial a través de Viva Nicaragua Canal 13 Puerto Rico solo tiene un cañonazo victoria clásica victoria clásica más que una cerveza auténtica desde 1926 enterrado el picheo para el bateador Luis González tiene ponche en el segundo episodio base por bolas recibida en el cuarto inning dile adiós 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 a la gripe y tos con Dolosel antigripal cápsulas blandas siente el alivio Dolosel un producto de laboratorios Seguela relevando Kenny Cruz el granadino Kenny Cruz en la lomita por el cuadro nicaragüense batazo bate quebrado por primera Fred Vilcheves se terminó la bateada para Puerto Rico y llegó a poner el orden llegó a poner el orden llegó a parar llegó el granadino que llegó a frenar a los boritas 2 a 2 el juego volveremos después del cambio comercial y nosotros seguimos aquí a donde está la primera visión de tanta selección vamos vamos yo digo viva un granice en Nicaragua viva 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 Gracias. Gracias. ...del premundial aquí en Nicaragua durante todos estos días hasta el 30 de noviembre. Bateando Goodwin Bennett, cierre del sexto episodio. Jan Pavón sigue lanzando por el cuadro borico, el cuadro puertorriqueño entró en el episodio anterior. Saludos para Don Ramón Suncín, está en sintonía de parte de Germán. Ramón Suncín nos reporta la señal de Viva Nicaragua, Canal 13. A Donald Maradiaga también está en sintonía. A Guadalupe Laguna en Jalapa, Nueva Segovia, siempre siguiendo el béisbol, siempre pendiente del béisbol. Saludo, Guadalupe Laguna, reportándonos a través de Viva Nicaragua, Canal 13. Tenemos una gran cantidad de mensajes, gracias. Lastimosamente no podemos cumplirles a todos. A Elmer Barberena, a Ismael López que está en Nueva Guinea. A Ismael López desde Nueva Guinea. A Norbin Ruiz, a Julio César Lara Hernández desde Houston, Texas. A Colombo Guzmán, al profesor Colombo Guzmán. A Edwin Bismarck Córdoba. El público empieza a animarse, es lo que necesita también aquí la selección de Nicaragua. Picheo, bajo y afuera, criterio de Lumpair. Conteo al máximo, tres bolas, dos strikes. Hasta ahora impecable me parece el arbitraje. A mí me gustó la decisión del Lumpair principal cuando dijo, yo estoy tan seguro de lo que sucedió con el bateador y ese lanzamiento que no fue golpe, sino que strike. Y no tengo por qué consultarle a nadie. Desde ahí se da por sentado que es un buen árbitro. Pero domina, domina el juego. Y con esa jugada me mandaba un mensaje de texto Pablo Fariñas. No sé con quién va Pablo. Qué bárbaro ese juez. Dice, ese era golpe. O era desconocimiento de Pablo del tema del beibolo. O va con Puerto Rico. Para mí es que se equivocó. Es una equivocación. Saludo a Pablo Fariñas, el productor de la revista Viva la Vida. Una revista que está cargada. Y cada vez hay más y más y más. Está cargada. Está cargada de cultura. De folclor. Saludos. Pablo Fariñas. El mejor productor de revistas de entretenimiento televisivas de Nicaragua, Centroamérica y más allá. Tiene un tacto para descubrir. El tacto. El tacto para descubrir talento. Saludos para Pablo Fariñas. Aquí está Nicaragua. Este es el momento ya de ir al juego pequeño. Hay que sacar a Bennett. Hay que meter un correo. Bueno, mire. Pero después de ese... Vos tenés que pensar en que podés irte arriba aquí. Aunque viene la tanda baja. Pero con bateadores ya como Roger Leitón que te pueden dar un batazo bueno. Aquí está Rodolfo Bone. Decide... Hay cuadrado para tocar. El toque. Es bueno. Baja el pitcher. Se enreda. El tiro a primera. Asiste el segundo avance. Jan Contreras en la inicial. Hay sacrificio en la jugada. Aunque con un corredor. ¿Cómo ha ganado peso? Goodwin Bennett. Algunas de las cosas que ha sorprendido este muchacho. Pero, pero, pero. Aún así. Funciona por el buen toque de pelota que termina ejecutando el bateador Rodolfo Bone. También buscando la pelota. Se confundió. Más bien la perdió. El asunto es que él no podía confundirse. Tirando hacia segunda base donde ya no había nada que hacer. Ahí era para que estuviésemos hablando de dos corredores en circulación. Si no ibas a buscar el batazo grande. Entonces tenías que, a mi juicio, tenías que cambiar al corredor. Batazo. Por tercera. Incómodo. Tiene el tercera. Primera. Leitones out. Falla Roger. Rápido se fajó el Leitón aquí. Rápido se faja Leitón al primer picheo. Y termina quedando fuera. Out. El segundo ya viene a batear Luis Fernández. Aunque podría haber cambios. No. Lo van a dejar a Fernández. No. Tiene que venir un emergente. Y aquí lo trae Aníbal Vega. Es que no puede complicar más el inning. Si él sabe que tiene alguien en la banca que puede venir como emergente. Es momento para hacer cambios. Con todo y el buen juego que ofrece Luis Fernández. Que hasta realizó una buena jugada. Que recibió una base por bolas también. Pero hay que pensar en un batazo. En un batazo grande. Y este es uno de los que. Emanuel. Emanuel Aburto. De los que siempre le está. Está conectando bien a la pelota. Así es que a jugársela. Aníbal Vega con este cambio. Y con corredor en segundo. Y un Masaya autóctono. Esperando el batazo aquí. No hay mejor cuña que la del mismo palo. Ojalá que caiga aquí un buen batazo. Masaya. Masaya autóctono. Tu corazón importa. Cuídalo a diario tomando cardio vital. La fórmula de cardio vital con omega 3 reduce tus niveles de colesterol y triglicéridos naturalmente con cardio vital. En esta Navidad conéctate más con tu lado creativo en tu Super Pax con todo incluido desde 70 a Córdobas. Batazo fuerte pero de frente la tiene el campo corto Jankel Ortiz a primera. Y Luis González completó el out de la inicial ruta 6-3. Falló en Manuel Aburto. Seis completas. Seis entradas completas. Nicanagua 2. Puerto Rico 2. Seguirá con ustedes el doctor Carlos Reyes después de la pausa comercial. El doctor Carlos Reyes después de la final. El doctor Carlos Reyes después de la final. El doctor Carlos Reyes después de la final. El doctor Carlos Reyes. ¡Gracias! Si tenemos que ver al relevista de Nicaragua, Kenny Cruz Tremendo trabajo Nueve bateadores enfrentados y lanzó de manera perfecta Los dominó a todos A todos los dominó Y ahora viene Duque Hebert en un séptimo inning Si es por el plan, repito, Aníbal Vega lo lleva bien hasta el momento Bueno, aquí estamos en el séptimo episodio A Teófilo Zabdu que está disfrutando de su estadio de Masaya Porque ya está feliz y tranquilo de estar más cómodo, cómodamente sentado Le tira aquí Oscar Santos, que es el hombre que está batiendo en el designado Frente a Duque Hebert Precisamente el hombre que está trabajando se convierte en el tercer pitcher El equipo nicaragüense El lanzamiento lo deja pasar por la bajita allá afuera Doña Marina Aquí en Lindirí la saludamos también A todos nuestros amigos que A Milton Aguilar Poco a poco vamos a ir saliendo de algunos Saludos para algunos amigos nuestros Que extrañaban desde hace rato Lógicamente Pero así es este asunto Al doctor Henry García El doctor Chamorro allá en En el rama Oscar Santos mateando preparado Duque Hebert El lanzamiento Bola Bajita Mala la cuarta Peligro en el ambiente Hay un hombre que va a primera con fuerza y energía Porque toma vital fuerte En ampolla bebible No se puede Poner hombre más el primer bateador De la entrada y más el séptimo inning Sí porque Una carrera podría marcar la diferencia del partido Los juegos en este premundial Son pactados a siete innings Así es que Estamos Estamos en la recta final del juego Carlos Matamoros dice Qué lindo estadio Qué belleza la que tenemos Estadio Dula Leiva Igual todo el mundo está Hablando belleza de la imagen que están viendo Del estadio en distintas partes Saludos para Daniel Blandón En Matagalpa también nos está Sintonizando esta noche Aquí está bateando Jan Contreras Hay un hombre corriendo en la primera base Duque Hebert Viene al home Cruce el bate Intenta y Y se convierte en strike A ver si cruce no más la gente Y se monta Toda la gente que está para todos lados Y se reporta con nosotros De alguna manera En distintos lugares del país Y más allá de nuestra frontera Donde me preguntan Se están transmitiendo para el interior Claro Ahí está la gente disfrutando de ver La clase de estadio que tenemos En los limones En pantasma A Milton Bailar disfrutando También a Carlos Moya Duque Hebert Viene el home Por la bajita Y es mal No es cierto Le tiró a los Trollos de liga Pero no todo el tiempo Come pollito el cura Así que hay bien Que le toca ir El pintito y cuajada Nada más Está bueno Sí, hombre Está bien Y hablando de cuajadas Crema Que eso En la Pacentro Mariano Valle Estaba acordando El chico cuajada En este estadio A Francisco A Francisco Cuajada Mariano Valle En la Pacentro En la sintonía De Canal 13 Aquí bateando Jan Contreras Con el conteo De dos y dos Dos malas Dos buenas Duque Hebert Haciendo problemas Porque tiene al primer hombre Que perdió Bola mala La tercera Luego se va enredando Y por esperar Una buena faena De él Teniéndolo En la confianza La verdad es que Después de lo que pasó Después de lo que hizo En el trabajo Espléndido Que hizo Que se Alborotaran Las hormonas De toda la gente Del Caribe En el clásico mundial Y entonces Lanzamiento Bola mala La cuarta Base por bola Yo creo que Aquí Con esto De dos bases Por bolas Consecutivas Ya hay peligro Y peligro De verdad Hay un tiempo Y tiene que salir El coach Cepicheo Va a hablar con él Para dar Chance Que caliente Un lanzador Un derecho Que está calentando Por allá Porque ya se metió El enredo Y aquí Lógicamente Que venga Viene a tocar bola Mario Peña Porque tienen que sacar El máximo provecho A todo esto Servir la mesa No sé Si a lo mejor Hasta que vaya Igor González Pensando En un bateador Emergente Podría darse Pero la mesa Primero se debe servir Y deben aprovechar Porque no hay outs Hay que regalar Mejor uno Y hacer avanzar A los corredores Porque ya viene La tanda baja De la alineación De Puerto Rico Tomando en cuenta Ese aspecto Lo que No estaban pensando Era que Duque Heber Viniera Descontrolado Enfrentando A los dos primeros Bateadores Así es que hay alerta Para Nicaragua En este momento Con el juego Empatado Mario Peña Fue a conversar Con Duque Heber Bueno Adelante El infil El lanzamiento Bola bajita Estaban esperando El toque de bola Lógicamente Lo que decíamos Aquí bateando Yankel Ortiz Eduardo Acosta En el círculo De espera Atilio Sánchez Lo saludamos También allá En la USA Pendiente De la señal nuestra Toca la bola Tiene el catcher El tiro a tercera Porzano en tercera No le funciona El toque de bola Y desperdician Una oportunidad Porque el toque El toque No empuja la bola Más allá Y se la deja Cache en los pies Al catcher Y el catcher Ni corto Ni perezoso Sabiendo la distancia Que lleva El corredor De segunda a tercera Opta por tirar A tercera Y matar La posibilidad Que había que hacer Adelantar A los que iban allí Y no Que matan Al que va adelante Que en este caso Lleva para tercera Bone es el que está El que está Realizando la jugadita Interesante Porque se dio cuenta Que había oportunidad Todavía Ahora La llegada Del shortstop Del campo cortista Muy buena también Así es que Hasta el momento Le cortaron La posibilidad De poner A dos corredores En posición anotadora Puerto Rico Con dos corredores Pero en segunda Y en primera De dos cero En este juego Para Acosta Abre los corredores En segunda Y en primera Lanzamiento Bajita Ahí es mala Universidad Central De Nicaragua Matrículas abiertas En medicina Cirugía Enfermería Medicina Veterinaria Ingeniería En sistemas Información Al 82 52 31 59 Lanzamiento Extraex Se le falta Una recta Víctor Torres En el círculo De espera Tratando Tratando De pasar El Niágara En taburete Aquí El pitcher Que está Poniéndose Lo difícil El público Pidiendo Ponche Lanzamiento Le tira Le tira Faol La bola Bien En pará Y usted No bate De faol Pida Que le den Vita A fregatoria El que mañana Nos toca Me toca Trabajar Nos toca Bastante 3 de la tarde 6 de la tarde Le tira Le tira Aquí Al tercero Y se va Por la vida De los extraex Fajado Duque Heber Y la desesperación De Acosta Lo hace Morder El anzuelo Heber Que se le deja Venir Un lanzamiento Que lo buscan No lo encuentran Nunca Y aquí En cambio Bate ahora Emergente En sustitución De Víctor Torres Traen a un zurdo Hay un zurdo Bateando Como emergente El lanzamiento Le tira Faol Por la izquierda Bateando Atrasado Estamos en el Séptimo Inning Un Inning Que comenzó Muy mal En contra De Nicaragua En la forma De las dos bases Por bolas La de Santos Y la de Contreras Producto De los lanzamientos De Duque Heber Que venía descontrolado John Montes Es el bateador John Montes No Eso no rima Eso no rima John Montes No Juan Montes Si Es John No Dice Dice Cuenta chistes Que eso no rima Dice John Montes John Montes En Sons Juan Montes Es hijo Es la cosa Está bueno Está bueno Aquí bateando John Montes Con hombres En segunda Y en primera Lanzamiento De Hebera Alta Y afuera Y es mal Mantenga su hígado Limpio Limpio y sano Con Epaceguel Con su efecto Hepatoprotector Estimula la función hepática Previniendo la intoxicación De su hígado Hígado sano Cuerpo sano Producto Seguil Lanzamiento Alta Mala Te está enredando Te está enredando Faola La bola viene atrás Hola Y el Matamoro Está en segundo Abre el de segunda Abre el de primera El lanzamiento Alta Mala La cuarta Y lo pierde Base por bola Tercera Base por bola Que da No que da No que da Del juego Que triste Se está enredando La cosa Se está poniendo Federica La cosa El asunto Es de que Todo lo que está haciendo En este inning La cantidad De lanzamientos Esto le perjudica A él Y también A Nicaragua En sus planes Porque Pretenden utilizarlo En los momentos Cumbres del equipo Y podría perder Aquí El empate Del partido Nicaragua Clave Este bateador Edgardo Villegas Es el que está Tomando turno Por cuarta vez En el partido Bueno A Casandra En San Miguelito La saludamos Y el televidente De los juegos De la selección nacional Lanzamiento Adentro Mala Cuidado Cuidado Las bases Están llenas Las bases Están llenas Aquí se le permite El lanzamiento Nada más A Isorbel Si lo pierde Si falla Este Estráiselo Lo que Lo que Equivale Este juego La victoria Para cualquiera De los dos Equipos Representa Dar un paso Enorme En la clasificación O por la clasificación Bajita Mala Y ahora El conteo Cambia Dos y dos Dos malas Dos buenas Cuidado Hay mucha presión En este momento Ya se swing Al tercero Le puso Extra Lanzamiento Y se poncha John Montes Se poncha Para el tercerado De la entrada Se va aquí El bateo De Puerto Rico Sin anotar Y dejando Las bases llenas Se van seis Entradas y media En la pizarra El marcador Continúa Dos para Nicaragua Dos para el equipo De Puerto Rico Mensaje Volvemos Dos para el equipo Están Dos para el equipo De la entrada Se van a la entrada Gracias. Bueno, continuamos con el partido para el final del séptimo inning. Nos solicitan saludar a Carla Medina. Mañana estará de cumpleaños de parte de Mariela Guido. Los saludos nos están sintonizando hoy. Viene a batear Nicaragua. Necesitan de una carrera. ¿Y qué fue lo que sucedió también con Duque Heber? ¿Qué fue lo que sucedió? Al final de cuentas ponchó a dos bateadores. Pero las bases quedaron llenas. Hubo descontrol de su parte. Tres transferencias de Duque Heber. Pero metió el brazo y sacó la bateada de Puerto Rico sin anotaciones. Aparte que los puertorriqueños solamente han conectado un imparable en el juego. Un cuadrangular. Bueno, aquí va a estar el equipo nacional, el equipo nicaragüense. De elevado, ahí en el infil, ubicando a la pelota. El segundo base va hacia atrás ahora. Ubica la pelota y captura. ¿A otro plazo? Se me ha extraviado un lapicero. Ya lo encontré. Dije yo, se perdió. Se perdió. ¿A otro plazo? Es un pie azul. Cristian Moreno batea lanzamiento un poquito alta y es malado. No me suena bien este gol. El haberse dejado empatar. Bueno, este es así la pelota. Se fue feo, pero un arranque de esta naturaleza que Nicaragua tenía que haber ganado en su primer juego. Y a Puerto Rico, que es uno de los huesos puro. Todavía lo veo feo. Feo y no me parece. Nicaragua dejó bases llenas también. Fue un momento importante. Uno de sus bateadores se fajó con el primer lanzamiento. Que siempre dicen de que sí, se puede, se puede hacer eso. Porque hay peloteros que al primer lanzamiento conectan muchos imparables. Pero hay que ver las circunstancias de cada una de las situaciones que se presentan en el partido. Picazón, ardor y mal olor. Nuevo fungil crema. Elimina todos los síntomas de forma efectiva. Fungil crema elimina hongos y pie de atleta. Mantén tus pies sanos. Producto Seguel. Ahora Santa María es libre. Digo que es libre. Ahora puede poner tanquito de ojo. De vez en cuando. Atazo largo, profundo. A terreno del centro. Al fin largo, 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 largo. Largo, largo, largo. Y... Este juego se fue a la historia, señores. Victoria. Que se sella. Con un cuadrangular. Y un batazo enorme. El que acaba de conectar aquí. Sandoval colocó la pelota tan bien que no creí cuando veo a los jardineros buscando esa pelota. Yo dije, no sé si va a ir bien o va a ir mal. Pero la verdad es que un cierre espectacular es cerrar. Con un cuadrangular cerrar un juego. El primer juego en una inauguración de estadio e inauguración del Panamericano. Un excelente final. Un excelente final de juego. Y esto, esto, la manera en que Nicaragua está consiguiendo la victoria. Es como que están haciendo la invitación para que todo el público estén pendientes del juego de Nicaragua contra Argentina el próximo domingo en este estadio a las 6 de la tarde en transmisión de Viva Nicaragua Canal 13. Así es que solamente un imparable. Conectaron los puertorriqueños, dejaron a 5 en circulación y anotaron dos carreras. Mientras que Nicaragua hoy conectó un cuadrangular, Cristian Sandoval, para dejar en el terreno a los puertorriqueños. Una manera espectacular para cerrar este partido. Nicaragua conectó en el juego 6 cañonazos. Ambos equipos jugaron sin errores. Puerto Rico anotó 2 en el cuarto inning. Y Nicaragua 2 en el segundo. Y una más en el séptimo inning. 3 a 2 el resultado final. Victoria de Nicaragua. Fue un juego digno de una inauguración, digno de un estadio, de un evento, de esta envergadura. Con un equipo duro y difícil como le ha tocado siempre Puerto Rico a Nicaragua. En la alta del segundo inning. Esto fue lo que sucedió. Patazo un doble de Fred Wilchévez. Un sencillo de Godwin Fennett. Un lanzamiento descontrolado. Fred Wilchévez anotó. Fue Wild Pitch. Y Fennett fue el anotador de la segunda carrera. Este es el forrón de Irrizarry. Con uno a bordo. En el cuarto inning. Ahí se empató el juego. Hasta que llegó el turno de Cristian Sandoval para conectar este enorme cuadrangular. Bueno, yo creo que satisfecho a todo el mundo. Satisfecho a los que estuvieron aquí en el estadio. Los que pudieron ver aquí en in situ. Aquí en el estadio. También a aquellos que lograron verlo a través de Viva Nicaragua, Canal 13. En una transmisión para Nicaragua y el resto del planeta. Que vieron realizada un sueño de mucha gente que no logró ver el estadio que hemos tenido el día de hoy. Que ha sido objeto, lógicamente, de mensajes interesantes de parte de los televidentes. Que lograron ver el espectáculo que era tener el estadio lleno. Y luego la algarabía de toda la gente de aquí de Masaya. Se ha ido disfrutando de un espectáculo. Y Masaya se ha ido disfrutando después de que estuvo, recuerde usted, don Serio. Carazo frente al equipo de Masaya en Nindirí. No tuvo la oportunidad de jugar en este estadio. Pero sí nos daba a todos la impresión y la satisfacción de tener mejores esperanzas. Cuando se jugara en este estadio. Y como efectivamente ha pasado hoy. Y se cierra con broche de oro. Con un cuadro angular por la banda del Center Right Field. Para terminar un encuentro con victoria para Nicaragua. Bueno, la victoria es para Duque Heber en relevo. Y también perdió el relevista Jean-Louis Pavón. Fue derrotado en el juego. Bueno, nosotros queremos agradecerle la atención prestada a nuestra transmisión. Esta tarde, esta noche. El Roberto Clemente de Masaya. El nuevo, el nuevo Roberto Clemente de la ciudad de Masaya. Vendrán mejores momentos, vendrán mejores juegos. Y vendrán los juegos que se van a realizar también en el proyecto de esta semana. De acuerdo al calendario que se tiene establecido para este premio. A nombre de la dirección de Viva Nicaragua, Canal 13. A nombre de Santa María y sus muchachos. A nombre de Octavio Sevilla. De Sergio Álvarez y Carlos Reyes. Les decimos gracias. Y tengan todos muy buenas noches.